Hola chicas, buenos días, bienvenidas nuevamente a este canal, gracias por estar aquí Bueno chicas, aquí les muestro, compre estas cositas en el Dollar Tree Estas cajas ya las había enseñado anteriormente en otro video que había comprado Fui y me traje estas tres más porque la verdad me gustó mucho como se acomodan los tips Yo tengo tips y ya saben que vienen en bolsita y quise comprarlas También de paso encontré estos contenedores que yo he visto que varias chicas se han comprado ahí Y yo no había podido encontrar hasta ahora, corrí con suerte y me los traje Les voy a mostrar como los decore Les muestro como quedaron adornados los contenedores, los botecitos Están bien bonitos Y bueno pues yo sigo en la práctica de 3D, verdad Este está bien hermoso, este amarillo Bien, bien lindo Están bien bonitos Y este me falta por decorar, ya no tuve tiempo ayer, este me falta También decoré mi lámpara Así quedó La verdad que me gustó mucho, me gustó como luce Y esta otra lámpara que tengo nada más le puse enfrente Le puse aquí Aquí Porque ya se me hace muy linda de todos lados Nada más quise ponerle aquí alrededor Y me gustó como quedó Espero les haya gustado, sigo en la práctica del 3D Gracias por ver el video chicas Y nos estamos viendo hasta la próxima Bye